Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta, te cocina todos los días y te da mucha alegría. Muy bien, señoras y señores. No, estamos todos bien, eh. Bueno, dame un poquito entonces. Bueno, pues. Señoras y señores. ¿Te queda la corbata con el fondo? Ah, estoy croma, hoy estoy croma. Estoy bien croma. ¿Alguna vez vieron un poquito el cocinero? Ahí está, estoy croma. Estás robótico. No, robótico, cibernético, cibernético. Dame un poquito más de audio a mí, Raulito. Señoras y señores, les voy a explicar el tema de la comida del día de hoy. ¿Tenemos recetas de eso? La receta del día es, para mí, la receta que ustedes van a notar. Pero después yo les voy a dar la receta real. Esta es la receta del día, mirá. Bueno, una tortita de carne vamos a comer hoy. Medio kilo de carne picada, 200 gramos de cibernético, 200 gramos de aceituna, una lata de chocolate, un paquete de espinacas y seis huevos. Con esto vamos a hacer una excelente. Carne, carne. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Luisito? A mí me encantó. ¿Estos champiñones para qué son? ¿Estos champiñones para qué son? A ver, ¿está bien ese? Hola, hola. Ah, no, no estás, Carlita. Te están marginando, te están marginando. Muy bien. No, no te vayas. No, no te pongas mal. Me la hacen llorar, chicos. Me la hacen llorar a Carla, eh. Bueno, mensajito de texto. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? Lo más loco que por amor fue ser fiel, dices. Ah, está bien eso. Está bueno, está bueno, está bueno. 46640489 para hablar con nosotros. Hola, Luis. Muy lindo el programa. Me quiero ganar el placar. María de Villa de Mayo. El placar se sortea el lunes, eh. El lunes. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor? Hola, qué lindo que estás. El programa lo veo siempre. Le mando un beso a Anaí de Villa de Mayo. Un beso a Anaí, eh. Lo más loco que hice por amor es escaparme con mi amante. Ah, bueno. A la costa atlántica diciéndole a mi mujer que se me había roto el auto en la ruta. ¿Y cómo hizo? ¿Y tardó en volver? Claro. Habría que ver si volvió. Estamos siempre mirando el programa. Dicen, nos divierte mucho. Ojalá pase nuestra foto. Mirá qué linda foto. ¿Cómo lo voy a pasar? Me la está pidiendo. Mirá. Mirá. Mirá qué pareja. Ahí está la foto de ustedes dos que seguramente ella no piensa en qué hiciste por amor, eh. Qué locura hiciste por amor. Seguramente esta pareja alguna cosa linda habrá hecho, eh. Muy bien. ¿Ves aquí detesto, Carlita? Sos un dulce de leche. Soy Rufino de Muñiz. Un beso para Carlita, eh. Para Rufino. Lo más loco que hice por amor fue vestirme de mariachi y llevarle serenata a las 4 de la mañana a una ex mía. Y me comí 40 litros de agua en pleno invierno. Es que la agarró una tormenta entonces el tipo, ¿no? Lo más loco que mariachi. Me imagino el tipo mariachi, lluvia. Gorro. Decí que está caliente esto, si no me lo pongo. Pero bueno. Sombrero, mariachi. Imaginariamente, sombrero, mariachi. Guitarra. Corneta. El tipo 4 de la mañana, llueve como loco, llueve como loco, le canta una serenata. ¿Qué hizo la tipa? ¿Qué hizo? ¿Salió por lo menos algo? Ay, me comí 40 litros de agua, le tiró un balde de agua. Cuatro baldes son. Son de 10 litros. Qué locura. Y, pero, ¿siguió para algo eso o no? Se bañó. Lo que hice por amor fue bañarme todos los días, dice. Bueno. No, fue... No, Matías, no. Quiero ganarme algo, Luis. Mi DNI 347, Silvia de Gran Bus. Gracias, Silvia, eh. Queremos que a Carla vete con el conchero para los muñecos, dice. ¿Eh? ¿Cómo no? Para la Murga, Carlita. ¿Cómo no? Quería mandar saludos a mi marido Javier, a mis hijos. Y vuelvo a repetir que si quieren participar en la Murga de los muñecos de Gran Bus, les hallamos viernes y sábado a nuestro director Rubén Saganía. Ahí ya se mandó un chivo, eh. Y queremos a Carla con el conchero, dice. Muy bien. Cero acotación, amigo. Cero. Cero. Bueno. ¿Qué hora es? ¿2 y 20? Explicación. Me voy a ir a la pausa, pero explicación. Vení conmigo. Torta de carne. ¿Qué es esto? Carlita, ¿qué es? Chancho. No, vaca. Ah, vaca. La carne. ¿Esto qué es? Un ratón. No, un chancho. Chancho. Chancho, ¿por qué? Porque acá va el lomito. Lomito. Esto es la carne. ¿Esto qué es? Unos hongos. Hongos, correcto. Hongos. Genial. ¿Qué es esto? Unas flores. No, Carlita. Planta de tomate. Llevamos tomate también. Le ponemos tomate. ¿Qué es esto? Un pato. ¿Qué? Un pato. No, es una gallina. Es huevos. 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 ¿Y esto qué es? Un palito. No como un palito. Un patito. ¿Cómo un patito? Un patito. No, ¿qué dice ahí? Igual a uno. Bueno, igual al uno. Es igual a la vaca, ¿entendés? Igual a la vaca de arriba. Es la explicación para no dibujar dos vacas iguales, ¿entendés? Era la carne de la vaca y como le voy a agregar después queso. El queso es donde sale. De la vaca. ¿Eh? Muy bien. ¿No? No te gusta la gallina. Impresionante cómo vamos, ¿eh? Perfecto. Mirá cómo vamos. Bueno, ahora mire lo que vamos a hacer. Tapo, ¿eh? Tapo. Le vamos a poner, por un lado, champiñones para dorar. Sí. Un poquito de champiñones. Ahí estamos. Un poquito de champiñones. Eso va a ser la parte nuestra de arriba. Le vamos a poner nada más y nada menos que un poco de jamón o lomo. Lo que vos quieras. ¿Eh? Jamón o lomo. De lo que vos quieras. Ese va a ser nuestra tapa de arriba, ¿eh? Y luego, al final de todo, le vamos a poner... Choclito. No, queso. Ahora choclos. ¿Choclos dulces son? Todo esto lo salteamos. Sí, 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 sí. Me gustan los choclos dulces. ¿Te gusta? Le voy a poner más, entonces, si te gusta. Si te gusta, le pongo más, ¿eh? Muy bien. Ahí estamos. Ponemos arvejas. También le ponemos arvejas, que va a ser nuestra parte de arriba. Va a ser un tortón, ¿eh? Un tortón. Maravilloso el tortón. Bien, ahí estamos. Tenemos la carne por un lado, acá marcándose. Miren cómo va alargando, ¿eh? ¿Qué le pusiste a la carne? Le puse pimienta, sal, como siempre. Sí. Huevo. Un par de huevos para que se une un poquitito. ¿Ven cómo se va? No necesitas dar la vuelta. Esto se cocina. Mira, con esto mismo vas a la mesa, tú empalás y sales, ¿eh? Qué bueno. Pero va ahora con todas las cositas arriba, ¿eh? Vamos a ver. Miren lo que es esto. Uy, qué rico. Ay, mi vida. Bueno. Arriba. Mirá qué rico, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a intentar, rico. Bueno, miren lo que va ahora. Miren lo que va ahora, ¿eh? Señores, señores. Qué choclo. Primero. No, va primero. Queso arriba. Mirá lo que es esta torta, ¿eh? Esta torta maravillosa. Queso arriba. Ahí estamos. Y ahora, para que se derrita con el queso, salsa de tomate. Agua. Mirá lo que es esto. ¿Listo? Lo dejamos ahí. Nada. Diez minutos. Que se derrita el queso va a ser un... Señores. Miren lo que es esto. Me voy. Miren lo que es esto. Impresionante, ¿eh? Esto es lo que tenemos. Señores, gracias a todos por estar. Esperemos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Nos tenemos que ir. Chau, 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 chau. Quedamos, quedamos con el aire hasta que nos saquen, ¿eh? Vamos a servir porcióncitas. Eso. Yo quiero con huevo. Huevo. ¿Ró? Con huevo. Mirá lo que es esto. Mirá huevo, Chirubi. Mirá lo que es esto. ¿Greco? ¿Vos sí que lo asustás también? Pero como... ¡Impresionante, señores! ¡Chau! ¡Hasta mañana! A las diez y media de la mañana. ¡Porten los tres ceros! Yo soy Luis el Greco, el que te baila y canta. Te cocina todos los días y te da mucha alegría. ¡Chau!